Como muchos de vosotros sabéis, mi deporte favorito es el fútbol, el cual practico en un equipo de la segunda división Benjamín, el Club Deportivo Valladolid. Es para esto que mi conferencia va a tratar sobre el mundo del fútbol. Os explicaré qué es, cómo se juega y los grandes beneficios que aporta. Y antes de terminar, os hablaré de mi jugador favorito, que es un ejemplo de superación personal, Lionel Messi. ¿Qué es el fútbol y cómo se juega? El nombre del fútbol proviene de la palabra inglesa football, que significa pie y pelota, con lo que también se conoce como balompié. Tiene su origen en 1863 en las islas británicas. El equipo de fútbol de nuestra ciudad, el Real Oviedo, se fundó en 1926. El fútbol del juego es un campo de hierba rectangular, de destino natural, con dos porterías a cada lado del campo. El fútbol se juega según un conjunto de reglas. El árbitro se juega encarnado de que se cumplen las reglas del juego, asistido por dos linieres, uno en cada banda. El fútbol se juega usando un único balón redondo. Dos equipos de 13 jugadores compiten para que el balón entre la portería del otro equipo, consiguiendo así un gol. El equipo que haya marcado más goles al final del partido es el ganador. Y si considera el mismo número de goles, se considera un empate. Se considera un empate. Un partido rura en 90 minutos, y partidos en dos tiempos de 45 minutos, con un descanso en medio, entre ellos de 15 minutos. La regla principal del fútbol es que los jugadores, excepto los porteros, no pueden tocar el balón con las manos o brazos de forma impuncionada, pero sí pueden usar las manos y los agres de banda. Los jugadores se posicionan de esta manera. Los jugadores son los encargados de la portería sin goles. En el plantilla, el portero es Diego. Los defensores son los encargados de que los contrarios no metan goles. En el plantilla, los defensores son Daniel, Pedaglio, Martiño y Daniela. Los centrocampistas son los encargados de rombo en balones. Mantienen la posición del balón y conectan con los delanteros. En mi plantilla los centrocampistas son Ángela, Tadío, Ethan y Cristina. Los delanteros cuya función no es marcar goles. Los delanteros de mi plantilla somos yo y Johnny. El encargado de elegir la formación y las prácticas es el entrenador del equipo. Y en mi plantilla el entrenador es Pablo. En serio. También en mi plantilla los jugadores pretes son los que pueden ocupar el puesto de otro jugador que está en el terreno del juego. Los sorprendentes son Oliver, Irina, Dakota, Dayana y Claudia Fernández. En mi plantilla también hay un médico. El médico es Andrea. Y también hay una fisioterapeuta. Un fisioterapeuta es el masajista que dan los masajes en los jugadores, que es Claudia O'Pérez. Y también hay un presidente, que el presidente es Adrián. Y también el ánimo es Vicky. Existen dos torneos principales en España. La vieja de fútbol es Copa del Rey. La selección española de fútbol compite en el campeonato de Europa y en el campeonato del mundo. Ha sido campeón del mundo en una ocasión. El Mundial de Sudáfrica en el 2010. Cuyo hino fue el de... A ver quién lo sabe. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es? El Mundial de Sudáfrica. ¿Cuál fue? ¿No se sabe? ¡Pero es emoción! ¡Eh! ¡No! 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 Yo he sido campeón del mundo en tres ocasiones. Mi jugador favorito es Messi. El igual que yo, el delantero de su camiseta lleva el número 10. Cuando era niño, tuvo una enfermedad que me pedía crecer. Pero consiguió, con esfuerzo, sacrificio y dedicación, convertirse en el mayor, en el mejor jugador de todos los tiempos. A los hospitales, los tiempos. A los sociados le diagnosticaron una deficiencia en las hormonas del corazón. No creció. Por eso le apodaron la Puebla. El jugador Puebla Cirona lo fichó y le pagó el costoso tratamiento. Jugó en el equipo juvenil y debutó con el primer equipo a los 16 años. Desde entonces ríe por su calidad futbolística y su capacidad goleadora. A título personal ha ganado cinco balones de oro. Un balón de oro es un premio que le dan al mejor jugador europeo. Y ha ganado tres botas de oro. Una bota de oro es un premio que le dan al mayor jugador de las ligas europeas. Y aquí acaba mi conferencia.